Bueno, con El Mundo Raro, con Diego el Sigala, imagínate. Eso fue un regalo de Dios, sí. El hecho de que se tomó la botella de tequila y lo siguió cantando. Muy a su estilo, maestra, ¿no? Sí, porque me dijeron, pues, qué fortuna tuviste, porque a mí me dejó plantada media canción. Y así, entonces, eso fue increíble. Yo le voy a decir algo, maestra. Afortunado él, ¿eh? No usted. Afortunado él de cantar con usted, maestra. Muchas gracias. Oiga, maestra. Es un personaje, todos los gitanos, ¿no? Sí, no, no. Son impresionantes. Se descuida uno y ya se fueron a un lugar. Sí.